Ahora sí, cervecita blanca, cervecita negra, tú eres testigo, tú eres culpable de mi sufrimiento, el ritmo, amaba, guajas, paña, mamá y niñacha, yo quiero que canten conmigo, recordar es volver a vivir, sí o no, señores, primero lo nuestro y después lo resto, que se venga lo demás, sí o no, para la gente hermosa del mercado, ¿qué mercado es, papi? Papo, por favor, chiquito, para los comercios. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Cervecita blanca, cervecita negra, el mío es eterno, de mi sufrimiento. Y arriba la botella, sírvete lleno corazón, por ellos, aunque más nos pague. Salud, salud. Rafael Guarugo Pásame dos cervecitas por favor Caballero Que se vengan las cervecitas Que levanten la mano la gente Barochirí Donde mi amor se hizo Re contra pedazo Chirico Esta canción lo cantamos todos Hoy estamos En la fruturidad religiosa En honor a nuestro señor de la justicia Patrón del centro comercial Andrés Averino Cáceres de Chosica ¿Dónde están los comerciantes? Tres, uno por ustedes Jiqui Jiqui Ay caramba, hay cariño No hay cariño Cantamos todos Entre licor y licor Traducido su nombre Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Conunciado su nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino un gusto De querer cantar Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino un gusto De querer cantar Y los príncipes de Guarcalo Y los príncipes de Guarcalo En el corazón que vengo Que va toda mi piel Si es que cometí un error Mi mente te nombra Y los príncipes de Guarcalo 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 Me gustaría quedarme violando, me gustaría quedarme sufriendo, esta vez me equivocaste por mí, no sé de cómo tú quieras país en el mundo.